amigas que tal bienvenidos a cambio de agujas hoy con nosotros se sienta sandra la traemos desde dos hermanas con una conversión tardía pero bueno nunca es tarde si la dicha es buena sandra gracias gracias por estar hoy con nosotros hola bueno sandra cuéntanos un poquito de tu infancia de tu niñez si te movías en un ambiente religioso si éste lo había cuéntanos un poquito tu trayectoria pues yo me he criado una familia que católica pero de forma cultural es decir no se iba a misa los domingos no sé decir pero si ese cree en la virgen cree en los santos entonces eso sí mis tías son muy rocieras y pero cuando nací recibí el bautismo cuando llegó el tiempo de la comunión por recibir la comunión y ahí terminó como por desgracia en muchísimos cristianos que con la comunión en la primera pero en mi caso no fue la última comunión fue la penúltima porque luego comulgué una vez más y ya hasta que pasaron los años yo también una vez que hice la comunión no para mí yo recuerdo que fue un día importante además había preparado además recuerdo que cuando fue a las 12 de la mañana yo había estado en ayuna desde el día anterior con lo cual yo el ayuno lo hice y recuerdo que luego yo a la siguiente semana yo quería volver otra vez a misa pero claro mis padres no no son personas de entonces a mí ya eso ya se me cortó con lo cual de ahí yo ya sin mi vida mi colegio yo ya seguí mis estudios entonces yo jugaba en un equipo de voleibol más me lleva muchos años jugando y entonces pues entre la universidad y esa fe cultural quedó algún tipo de rescoldo en ti no 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 eso ya me quedó lo que sí yo mantenía de vez en cuando por la noche por rezaban padre nuestro y una vez maría eso sí es una cosa que yo sí siempre mantuve ya esté vuelto de envuelta porque en la sociedad que vivimos una cosa es la religión y otra cosa es por donde tú te mueves es decir que no es una esquizofrenia de hecho muchas veces hay personas que pueden estar y vivir cumplir perfectamente sus obligaciones con mi amisa tal y cual pero sin embargo pueden tener luego una vida que no tiene nada que ver con lo que se debe con lo que el señor quiere que vivamos bueno pues en mi caso fue un total corte total es decir yo bien el mundo lo que el mundo de estudiantes además yo tenía mi novio yo estoy tengo estoy casada y yo empecé a salir con mi marido con 16 años y hasta hoy seguimos juntos gloria gloria a dios y bueno y ya está que dios quiera que me dure muchos años que dure muchos años juntos es decir pero unas parejas lo normal de las parejas pues muchos años él también una persona también empezó a trabajar joven él también tiene estudios es decir hasta que todo eso se quedó ahí parado hasta que ya no nos casamos o si vais a casar por la iglesia no nos íbamos a casar no no de hecho íbamos a ir a vivir no a vivir juntos pero mi madre eso que mi madre no se emperró porque es que fue la base se emperró porque le dio muchísimo disgusto que su primera hija se fuera a casar y no lo hiciera por la iglesia que eso que se fuera a rejuntar que eso como como iba a ser total que por no escucharla además que se arreglan las cosas porque normalmente se tarda mucho tiempo para preparar para que te den fecha de boda mucho tiempo para que te den el sitio del convite bueno nosotros fue nos dieron a elegir fecha de boda y automáticamente no porque primero fue la fecha de la boda bueno pues si no podemos celebrar por no lo celebramos no el problema casamos que es lo que aquí interesa al personal pero nada y encontramos al lado de la iglesia el salón de celebraciones donde celebramos la boda es decir que además fue todos estos problemas que tienen las paredes nosotros cero fue sobre la marcha y esos primeros años de matrimonio dios seguía desaparecido de vuestra vida y totalmente totalmente entonces yo al año pues me quedo embarazada de mí de mi primer hijo ismael y nada bien verás luego ya tuve un después de mi de ismael puesto un aborto yo digo mi niña y ya luego pues quedé embarazada de mí de mi otro hijo de alejandro los bautizas tengo porque es decir éramos coherentes en el sentido de que si yo no iba a misa yo no creía en dios y que no no es que no creía en dios sino que como dios no estaba en mi vida y en cierto modo se hace también el rechazo a la iglesia porque no se rechaza a ver es que lo que actuar si no no yo sí creo en dios pero en la iglesia no claro pues igual yo creí en dios pero yo en la iglesia yo para que voy a llevar a mí a que le echen el agua y eso para que de dónde crees que viene esta tontería de creer en dios pero no en la iglesia claro porque tú creer en dios y no a ti no te compromete a nada que te compromete si yo creo en dios y luego tuve como te da la gana a ti eso que te compromete no te compromete a nada en el momento que tú dice yo creo en dios el señor entra en tu vida a ti si no te lo pone tu patas arriba y a ti de te si no te sigue porque señor no sé pero es un compromiso porque si tú no te compromete eso es mentira una fe sin compromiso no es fe es sentimentalismo tuve una imagen te hartas de llorar y dice ay cuánta fe tengo eso no es fe eso es sentimentalismo entonces si tú crees el señor dice porque me decís señor señor y no hacéis lo que yo digo es decir tenemos que mantenernos en su palabra para ser sus discípulos y decir señor lo que tú dispongas y eso exige un compromiso y tienes que romper con muchas cosas quieres contarnos en qué momento se rompe esta situación tan cómoda que tienes con dios sí sí es decir mi marido un hombre estupendo más mi marido un trabajo estupendo verá que yo ni tenía gracias a Dios ni enfermedades mis niños unos niños sanísimos unos niños muy buenos mi marido un hombre extraordinario y yo aparentemente no tenían problemas pero entré en un vacío existencial yo no sé por qué si yo sé por qué verá porque hubo un momento entre ante la situación del mundo yo me rebelo contra dios además fue a par recuerdo perfectamente que fue cuando san juan pablo segundo fue estados unidos y no se quiso reunir con la con las víctimas de la pedraxia uy a mí eso me escandalizó tanto mira que cogió un rebote que yo decía pero bueno este hombre y este hombre representando y no se reúne pero bueno dios mío tú como puede permitir que tú no existe yo no quiero saber más nada de ti pero así que no quiero saber nada de ti que no que no te necesito para nada hoy ese es el infierno el infierno a partir de ahí empecé a ir así para abajo interiormente porque luego exteriormente todo iba aparentemente bien empezó y era como si de pronto mi vida no tuviera sentido y yo iba llorando y yo para que estoy aquí y yo para que estoy aquí una angustia y me llevas y una temporada y yo que hago aquí y yo que hago aquí y esto nace crece te reproduce te muere y ya está y hay nada más y en el momento además no se me olvidaba estaba yo en mi cocina y digo yo dios mío por favor ayúdame te lo ruego y yo y toda esa angustia que tenía desapareció tal como te lo digo vale y tal como me lo dices como se reprende como dios te escucha y luego qué pasa claro entonces una de las cosas gracias a mi padre que yo tenía en casa una biblioteca grandísima entonces pues yo tenía posibilidad de tener muchos libros en las manos entonces qué pasa pues a mí el señor aprovechando que a mí me gustaba muchísimo leer que hace que empieza a darme lecturas entonces y una de las cosas que le dije al señor a dios padre ahora sé que era dios padre le digo padre por favor la verdad aunque duela la verdad yo quiero la verdad a mí en mi mente no estaba ni en iglesia católica ni nada ninguna religión ninguna y entonces qué hace el señor que empieza a mandar mi libro entonces a través de internet pero claro las primeras lecturas que a mí van viniendo en mis manos son las lecturas típicas de la nueva era claro para mí aún así para mí aquello era espectacular todo tan espiritual tan grande es decir la cantidad de libros que yo he leído todo de nueva era de masonería libros gnósticos yo no sé cuántos libros los evangelios gnósticos yo para mí es que todo eso claro pero yo una pero tú sentías que eso saciaba tu alma que se saciaba si usted entonces pero qué pasa que yo antes de ponerle le decía padre te lo ruego ayúdame a separar el grano de la paja entonces digamos que los libros cada vez iban siendo más como si la lectura se fuera purificando por decirlo por decirlo de alguna manera entonces ya una vez que pasé y me di cuenta que el señor de las cosas que me libró entonces ya fui llegando a las religiones a la que son ya el islam el budismo el hinduismo leí muchísimo de hinduismo hasta que llegué a un libro que llegué hasta él a través de un libro que se llamaba un santo sufí es decir que era un libro del islam y venía en relatos de un peregrino ruso y yo leí relatos de un peregrino ruso hoy a mí me dejó ese libro y a partir de ese libro empecé a entrar a la santa teresa a san juan de la cruz también empecé a hay un maestro alemán que es el maestro car que es muy platón ahora soy incapaz de leerlo pero aquellos tiempos ahora soy incapaz pero pero claro entonces mi ser digamos intelectual digamos como el señor me la iba saciando mamá que luego eso no es te das cuenta de que eso no es pero como el señor a través de las lecturas que era lo que a mí más me gustaba porque yo devoraba libros pues como el señor me fue llevando esa santa teresa vamos de hecho en uno de cuando estuve trabajando en antes de llegar a san juan de la cruz santa teresa pues yo me metí en un programa que era de cosas de la nueva era donde se trabajaba la cábala donde se trabajaba el tarot y eso funciona porque a mí se me iba afinando los pero de alguna manera yo me quedaba en ese programa es decir señor me lo iba mostrando todo lo que tiene que verlo con la masonería rosacruces pero el señor es el que me iba guiando y ya ya luego cuando llegué a santa teresa ya digamos que el otro yo ya había pasado en la otra fase ya le había pasado es decir con lo cual el señor me seguía dirigiendo y un momento en que ya se me planta la iglesia claro digo ay porque claro tú a esto que tienes interior tú eso le tienes que dar una expresión exterior un culto exterior le decía toda esa interioridad eso se tiene que manifestar y entonces a mí el señor me mostró claro que era en la iglesia donde ahí estaba la verdad la verdad es cristo que está en la iglesia entonces cuando yo el día que dios no pues yo voy a misa yo me voy a confesar además así de que yo me voy a confesar y voy a ir a misa y además le digo a mi marido oye que el domingo voy a misa me mira me merece a vale me fui a misa no se me olvida fue el 31 de diciembre de 2006 cuántos años tenías pues tenía 37 años 37 no miento 36 años con 36 años y se celebraba aquel día el día de la sagrada familia entonces cuando yo me confesé además mi confesión fue ésta padre me arrepiento porque he estado separada de dios muchísimo tiempo y empecé a llorar y a llorar y la cara que puso ese hombre de felicidad no se me olvidará en la vida la cara de felicidad además me dijo el pueblo que caminaba en tinieblas una luz le esprichó esa fue mi confesión luego ya conforme vas avanzando pues ya las confesiones van pero esa fue mi confesión entonces cuando yo llegué allí a la iglesia mi sensación fue estoy en casa estoy en casa luego te das cuenta de que no es casa verás que no es casa que nuestra casa terrenal pero nuestra verdadera casa es el seno de la santísima trinidad entonces que la iglesia vamos de la mano pero que no no acaba la cosa aquí sino que nuestra verdadera casa está en el seno del señor el seno de la santísima trinidad pero claro esto tú te das cuenta años después y en qué momento empieza a aparecer la virgen en tu vida a la virgen yo que entré en la iglesia protestante la virgen para mí no verá no para mí la virgen como que la madre del señor pero entonces entonces a mí quien me ha ido presentando a la virgen maría ha sido su hijo ha sido el señor a mí el señor que me ha llevado de la mano de su madre y como lo ha hecho pues lo ha hecho a mí por ejemplo me costó muchísimo trabajo rezar el rosario me aburrían horrores porque claro tú vas con la intelectualidad que te crees tú que tiene unas alturas superiores de intelectualidad y el señor te va diciendo hija no como que no aquí como mi madre humilde y hágase de mí según tu palabra es que eso es y entonces a poquito a poco participando siempre de la eucaristía porque una de las cosas que yo desde el principio no me pasó cuando yo participé de la eucaristía una vez que la primera vez que fui y yo tengo que esperar una semana para volver a comulgar una semana porque yo no sabía que había misa diaria pero pero para que vea que el señor hace las cosas cuando tiene que hasta pasado nueve meses que yo luego escuchaba la misa en radio maría y la escuchaba todos los días fíjate qué tonta que podía haber dicho yo bueno si la celebran todos los días en radio maría pues aquí tendrá que haber un sitio donde yo pueda ir a misa diariamente no en tu parroquia por ejemplo mira pues hasta pasados nueve meses no empecé yo ahí a participar de la misa diaria iba a la misa eso sí todos los domingos pero la misa diaria no con lo cual eso fue también un regalo del señor es decir las personas que el señor nos ha concedido la gracia de participar en la misa diaria es muy fuerte y entonces en ese ir andando pues el señor te va a presentar vas conociendo a maría además claro es que pasa una cosa que como en los evangelios maría aparece cuenta tres veces cuatro veces como ella está escondida no entonces pues en ese campo te la tiene que presentar su hijo a mí por ejemplo me daba mucha envidia una hermana mía de loli hay que ella le tenía una devoción a la virgen dijo ya que envidia me da a mí me gustaría tener esa devoción a la virgen también qué cosas aportó a tu vida quiero decir qué cosas ganaste gracias a jesucristo a la virgen pues principalmente porque es el que da sentido a mi vida es decir mi maría una vez que escuchó esto se enfadó conmigo estuvo una semana sin hablarme pero es verdad yo cuando viene la parte esa del evangelio cuando el señor le dice a los discípulos quién soy yo para vosotros a mí es el que da sentido a mi vida es que claro eso una persona que no tiene al señor en su vida es que yo que no quiero volver para atrás ni loca yo cuando dice ahí con 25 años digo yo con 25 años no sé con 25 años yo no conocía al señor quita quita yo de los 30 para adelante que luego te das cuenta de que el señor está haciendo su obra y ya te das cuenta que él está obrando que aunque tú vivas de espaldas él está haciendo su obra y cosas que yo no entendía pues ahora sí las entiendo por ejemplo yo le digo señor porque me tuviste tres años leyendo libros de masonería de nueva era de no sé qué de no sé cuánto pues cuando ahora me di cuenta que cuando manda un mensaje de whatsapp o lecturas que se da entre los propios miembros de la iglesia y yo hago así digo esto es una porquería lo que está estaba haciendo el señor era probarte lo que no era para luego demostrarte lo que sí realmente era así es claro y ahora a mí me dicen mis hermanas pero sandra tú cómo te das cuenta digo pero ya tú no lo ves claro me dicen no yo no lo veo entonces eso a mí me sirve para ayudar a mis hermanos que no porque yo sea más fantástica más maravillosa estupenda no es que el señor ha tenido esa pegada esa pedagogía conmigo otros hermanos pues el señor les ha dado otros dones yo tengo una hermana que es toda acogida toda alegría todo bendito sea dios y la acogida que ya hace no la hago yo que soy más seria más secota más entonces como el señor para cada persona como él sabe cómo somos cómo nos ha hecho y lo que necesitamos pues señor nos va dando lo que necesitamos por ejemplo decía bueno señor y tantos estudios que yo he tenido ahora para qué bueno pues se dio el caso yo di catequesis de adulto pues que le tuve que dar catequesis de confirmación a un señor que era abogado y licenciado filosofía es decir claro ese hombre me hacían unas preguntas que si yo no llevo a tener la formación que he tenido es decir formación porque eran preguntas de filosofía preguntas de que yo no hubiese sin embargo digo al señor claro entonces ya con el tiempo pues ya el señor te va dando pero claro tienes que confiar en él y él te va dando las cosas cuando las necesitas cuáles consideras que son ahora mismo las claves de tu vida espiritual la clave la primera la eucaristía yo sin dominica no pusimos pues sí 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 la eucaristía y hay días que vas con más arrastras más porque pero es que a mí en mi mente no concibo de que un día no pueda porque habrá días que no puedo recibir al señor por las circunstancias que se plantea pero en mi mente no entra él no recibía al señor él tenía oración el rezar el rosario que ha sido una gracia que me ha concedido la virgen pero además fue automática porque claro yo rezaba el rosario pero un día sí otro día porque entras en la rutina tal y cual y fue el año pasado en fátima que me puse de rodillas le digo yo madre mía por favor concédeme la gracia de rezar por lo menos un rosario al día no fue terminar de decir eso cuando yo ya sabía que la virgen me lo había concedido así me lo había concedido y desde entonces todos los días puedo rezar el rosario para terminar un consejo a esa gente que te está viendo y que también está viviendo ese cristianismo cultural pero con cero compromiso que le dirías que no sé que vamos a ayudar más que en este momento más porque como cada persona somos tan únicos y es decir yo soy única tú eres única y como cada persona es única el señor cualquier momento que tengan el señor se va a aprovechar y se va a meter entonces si una persona no tiene inquietud por orar lo mismo el señor permitirá una circunstancia tan horrorosa que no vea más necesaria que la oración y entonces lo mismo en ese momento hace el señor puf y se mete y sobre todo también y yo creo también que la labor tan importante es el resto del cuerpo de la iglesia que ore por los hermanos que no están es decir que son del cuerpo pero están separados son como decía el cuerpo del señor está partido esos son los latigazos y a mí eso siempre me ha llamado mucho de ese sufrimiento del señor porque su cuerpo no está entero su cuerpo no está entero entonces nos tienen que doler los hermanos que no están tenemos que orar por ellos a veces vamos es lo único que gracia tan grande la oración de poder orar por un hermano y confiar que en el señor si yo quiero una persona por ejemplo si yo quiero a mi marido y quiero a mis hijos y yo quiero que se encuentre con el señor y todos los días pido por ello el señor los quiere más que yo yo los quiero pero el señor los quiere infinitamente más entonces no podrán yo lo que tengo que hacer es la oración y sobre todo ser coherente con mi vida cristiana y con lo que el señor me ha dado y los dones que él me ha dado yo sé que son para gloria de él y para bien de mis hermanos entonces queda que hace la voluntad del señor en mi vida es que haciendo la voluntad del señor en mi vida ya por lo menos una cosa está en orden y ya puede ordenar porque si yo estoy en orden si estamos ordenados todo va encajando en las cosas del señor porque yo muchas veces digo señor cuántas historias tienes que hacer y cuántas filigranas para tener que ajustarlos que al final lo va a ajustar pero cuánto dolor va a causar ese ajuste del señor que mucho dolor más que aconsejo a los que estamos dentro de la iglesia que queremos oremos y oremos y que vivamos que le pidamos al señor que podamos vivir su voluntad o como dijo maría hágase de mí según tu palabra es que es eso porque es tan importante que demos el testimonio los que hemos tenido ese encuentro con el señor es importantísimo y que no creamos porque muchas veces cuando yo he contado lo del testimonio me han mirado como los alucinados de que me he encontrado con el señor y de tapilla pues yo me reía de esas personas de dios no es que yo me he encontrado con el señor el señor ha cambiado mi vida entonces es tan importante que demos testimonio de la misericordia del señor que bueno es el señor que bueno es santa gracias qué fácil es llevar ese cristianismo cultural y qué difícil es esa coherencia esa coherencia de cristiano católico pero esto se consigue pues con lo que dice ella orando 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 y pidiendo ayuda al señor porque es la única manera gracias gracias por estar aquí con nosotros gracias